Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero explicaros un par de cositas. Por un lado, pues os voy a explicar cómo podemos saber si nuestro Windows 10 está activado o está sin activar, que es muy sencillo. Y luego, por otro lado, os voy a explicar un pequeño truco, entre comillas, para que podáis cambiar el fondo. Que ahora os explicaré por qué no se puede cambiar el fondo y demás. Lo primero, para saber si un Windows 10 está activado, podemos hacer lo siguiente. Botón derecho encima de equipo, propiedades, y aquí ya nos aparece activación de Windows, Windows está activado. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues bueno, por un lado puede ocurrir que estemos usando un sistema operativo sin licencia, sin activar o pirata. Entonces, pues aquí nos aparecerá que no está activado. O puede ser que estemos usando una licencia que no es válida para Windows 10 y que también nos dé un error y nos diga que esté sin activar. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Pues bueno, por un lado se nos cambiaría el fondo, ¿vale? Se nos pondría este fondo que os estoy enseñando, el que tengo yo ahora mismo puesto, con el logotipo de Windows. Y luego nos saldría aquí una pequeña franja o una pequeña firma que nos dice pues activar Windows, vea la configuración para activar. Simplemente nos avisa de eso y luego aparte también nos capa varias opciones de la personalización. Que están concretamente en inicio, configuración, personalización. ¿Vale? El resto de cosas de Windows funcionarían estupendamente, o sea que no hay por el momento ningún problema. Otra cosa es que luego igual dentro de un tiempo Windows 10 actualice y diga pues que no se puede usar, pero por el momento el resto de cosas funcionan. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso, que no podemos cambiar el fondo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues de una manera muy sencilla. Os voy a explicar dos formas. La primera es, yo aquí tengo una imagen, imaginaos que quiero poner esta imagen de fondo. Hago clic con el botón derecho y le doy a establecer como fondo de escritorio. Y ya lo tengo cambiado. En este caso, bueno, mi Windows ya veis que está activado, se ha cambiado correctamente. Pero bueno, aunque no lo estuviera, de esta manera me dejaría activarlo igualmente. Vale, vuelto a poner el anterior y os voy a explicar el segundo método. Pues sería parecido hacer clic en la imagen. Aquí en herramientas de imagen nos vamos a la pestaña de administrar. Y le damos al botón establecer como fondo. Y automáticamente ya veis que se os ha cambiado el fondo otra vez. Ya veis que de momento es muy sencillo, que podemos usar este pequeño truquillo para cambiar el fondo. Y que, bueno, podamos usar Windows y seguir personalizándolo, aunque no tengamos una licencia. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Gracias.